Chiqui, chiqui Ahora es que solo metemos ahí Meudi, con el chiqui Chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Chiqui, chiqui, chiqui 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 Chiqui ¡Gol! ¡Qué buena! ¡Papinchado! 9-9, no quedó mal, bravo. 9-6, triunfo y gol de Chiqui. 9-6, triunfo y gol de Chiqui. La apuesta de con el arquero y chao. Último segundo. ¡Buena Chiqui!